En un río un día A la playa fui Volví Porque yo sabía Que nunca jamás Por el ser infeliz Y en mucha alegría Me recordé Y en mi soledad En el libro aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía En un río un día A la playa fui Pero no voy bien Porque yo sabía Que nunca jamás Por el ser infeliz Sin mucha alegría Sin mucha alegría Y recordé En mi soledad En el libro aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Cuando comprendí Que ya no eras mía Que ya no eras mía ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Katá! ¡Va, dale va a ser!